Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo como diablos ve que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué No quise buscarte, quise olvidarte Lo siento pero el cora me traicionó Y hoy que quiero encontrarte No pude mirarte Parece que ya de mi ya se olvidó Y no se si me extrañas tanto como yo Vagando por las calles en busca de un amor En tu mundo no hay nadie en que sea como yo Sé que a veces me nombras pero gané el rencor de llamarme De decirme que no puedes olvidarme Tantos problemas arruinaron mi detalle De amor que te di en el balcón Fueron tantos besos y terminarla sería un error Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué Fier que destrozó mi vida en un segundo Porque sin ti ni un vacío siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo Y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Mi mundo se fue cubriendo de color gris Por las noches olvidado mientras me fumo mi güey Aunque me encuentres solo quiero seguir así Y pasan los días sin tenerte que yo ya ni sé de ti Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo cómo diablos fue que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfuma y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiri olvidarme que ya nunca te busqué Dime cuando te busqué